Hola, somos Machi Moya acá en Ciudad de México en la ukulelería Nos estamos llevando esta belleza y queríamos hacernos un video con una de nuestras próximas canciones Se llama Popper, para todo México dice Pronto, de vuelta aquí Voy a darme un par de pases a ver si me olvido De tu cuerpo, de tus pensas, de tu amor prohibido Popper, Maritus y Pepas, esta noche me olvido de ella Ahora la vaina es peor, no te saqué de mi mente Y la droga me gustó, estoy perdiendo el control Estoy solo en mi habitación Le puse sal a la herida y no encuentro la salida Para olvidarme de ti, pa' volver a ser feliz Voy a darme un par de pases a ver si me olvido De tu cuerpo, de tus besos, de tu amor prohibido Popper, Maritus y Pepas, esta noche me olvido de ella Voy a darme un par de pases a ver si me olvido De tu cuerpo, de tu beso, de tu amor prohibido Popes, maritos y pepas Esta noche me olvidó de ir Al contrario en la nota recorré Que contigo me sentía un rey Que de día y de noche yo te pintaba el brasier Y a tal estrés cuando me iba por tu nalga yo pasé Y de palita te agachaba en el hotel La gozaba, le subimos el volumen al ser Lo peor es que yo siento que la extraño Quien la quiere que la extraño todo el tiempo Que me tiene enamorado de sus besos Que si trato de portarlo nunca puedo Voy a darme a par de pases a ver si me olvido De tu cuerpo, de tu beso, de tu amor prohibido Popes, maritos y pepas Esta noche me olvidó de ir Voy a darme a par de pases a ver si me olvido De tu cuerpo, de tu beso, de tu amor prohibido Popes, maritos y pepas Esa noche me olvido de ella Pachimoya, baby México No fue la alegría Pachimoya, baby ¡Gracias! ¡Gracias! No fue la alegría Gracias.